Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos una vez más a este canal y seguimos con la tercera, no última parte, creo que vamos a hacer al menos una cuarta parte más de los videojuegos de la Women's Game Jam 2023. Y pues el día de hoy comenzamos con este jueguito que se llama The Last Minute. Y antes de iniciar, antes de comenzar esto, vamos a mirar de qué se trata, porque aquí no tenemos como créditos, entonces vamos a ver de qué se trata. Les voy a decir rápido, dice que One Last Minute cuenta la historia de una gata en sus últimos minutos de vida quien deberá de enfrentar a los miedos que sufría en casa de su dueña a través de varios pozos. ¿Lograrás ayudarla a escapar? Bueno, el hecho de que sea una gata o un animalito así como dice ahí en sus últimos minutos de vida ya me genera un poquito como de tristeza, ¿no? Dice cómo jugar clic izquierdo para arrastrar, bueno, para tomar y arrastrar, ¿no? Y para hacer zoom. Y con el clic derecho para volver al plano general, ¿ok? Es de interacción con el mouse. Créditos, wow, acá hay un gran equipazo, tremendo, miren, está Grecia Arenas, Lian Prodo, Daría Chiroleu, Pilar Baez, Constanza Podetti, Emma Gallo, María Castro, Ilse Araceli, Esqueda, Oscar Bula, Samuel Eduardo Álvarez, Sepúlveda, Sofía Teslav y Keila Arroyos. Equipazo grande, grandote, creo que es el primer equipo que veo que varias personas lo componen. Esto, de verdad, de verdad, vale la pena, vale la pena ver el trabajo que hicieron, o sea, vale la pena. Bueno, pues listo, vamos a ver cómo hacemos para salvar a esta gatita. Empecemos, play. Ah, bonito, 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 bonitos escenarios, ¿no? Bonitos escenarios. Ok, ok, veo que aquí empiezan, ah, ok, bueno, listo. Tenemos acá una barra de vida, no es de vida en verdad, es de tiempo, ya me di cuenta. En donde la gata, llamólo así, va pasando el tiempo, ¿no? Asumo que ese tiempo es un minuto, por eso one last minute. Y se está inundando el lugar. Asumo que debo salvarla de precisamente esto, de que se ahogue. Por eso aquí la carita de ella como de asustada, de ah, me voy a bajar, me voy a morir. Esto, entonces empecemos a interactuar con cosas, creo que no va a alcanzar, pero, a ver. Ay, ¿qué es qué es? Bueno, listo, encontramos una llave. Ahora supongo que la debemos colocar en algo en donde podamos interactuar para cerrar el grifo. A ver, aquí se puede colocar dos llaves. Dios mío. Ah, debemos colocarlas en estos tubos, pero ya no alcanzamos. Ok, creo que las llaves eran precisamente para colocarlas en los tubos. A ver, una, dos y tres. No. Ah, sí, sí, lo salvamos. Jojo, increíble. O sea, me puse a explicar el juego y aún así trabajé adecuadamente. Bueno, ahora este entorno, ¿qué es? Matera de gato. Muy, muy bonito. Me hace pensar un poco en los libros de infantiles que yo leía de chiquis. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿tendré que barrer? O sea, me muestra como si yo tuviera que barrer. Esto sí está un poco extraño. No sé qué tengo que hacer. A ver. Acá hay otro cable. Esto, a ver. Ah, esto me hizo acordar de Among Us. Ah, cada cable lo debo encontrar para unirlos. Uy, hijo de madre, entonces ¿dónde está el otro? El azul. Aquí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que el juego está muy chévere en cuanto te permite esto de interactuar con diferentes cosas y descubrir cómo salvar al gato. ¿Falta algo más? ¿Falta algo más? Ah, ya. Pero entonces siento que por el mismo corre-corre, el tiempo no te permite contemplar un poco los escenarios, ¿no? Porque están bonitos. O sea, vuelvo y digo, me hacen recordar mucho a los libros. Ay, rompí un espejo. Me hace recordar mucho de los libros de... Falta una parte. ¿O qué es lo que me quiere dar a entender ese uno? Me hace recordar mucho de los libros infantiles que leía de Peke cuando iba a la biblioteca. Habían unos con este tipo, estilo de dibujo. No sé si este estilo de dibujo tenga un nombre. Uno. Ah, tenemos que encontrar la clave. Ok, uno. Y estos stick notes que me dan una pista de los números que deberían ir ahí. O sea, acá yo sé que me dice uno. Listo, ya tengo el primer número. Pero esta está más difícil que todas. ¿Será que este es el orden de las figuras? Esto nos está dando una pista. Ah, otro espejo. Uno. No entiendo. ¿Todos tienen el uno? ¿Cuánto? Oh. Los rompí todos en diferente orden. Uno, uno, ocho. Cero. A ver. Uno, uno. Ocho, cero. No, no, no. No creo. Debe ser en el orden que está acá. Uno. Cero. Ocho. Uno. Uno, cero. ¡No! Ok, pero ya entendía el punto de eso. A ver, ¿nos inician en el...? ¡Ah, no! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Nos dejan en el anterior nivel. ¿Son los mismos números? A ver. Uno. Cero. Ocho. Uno. A ver. Uno, cero, ocho, uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Será que el orden depende de qué? ¿De las figuras que hay en cada uno? A ver. ¿Qué nos da las pistas del orden? ¡Ah, miren! Cada espejo tiene una cierta cantidad de líneas. Entonces, este uno en verdad es el cuarto número, el cero es el segundo número, el ocho es el tercer número, y el uno es el primer número. Entonces, uno, cero, ocho, uno. Uno, cero, ocho, uno. ¿Qué? ¿No? Todo es al revés. Uno. Ocho. Cero, uno. No, mentiras. No, 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 lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Ok, me están retando bastante, y aquí la alfombra así con las estrellas de cuatro puntas, no me ha fijado. Ay. Muy, juego muy creativo, muy bonito. O sea, creo que él lo puede jugar, no sé, con un familiar, así como de, ven, ven, te reto esta historia cortita. Como un juego casual, ¿no? Como ven, ven, te cuento, a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos da la verdadera pista del orden en que deberían ir? Tiene cuatro líneas este, dos líneas este, tres líneas este, uno, no, espere, uno, uno. Va el cero, va el ocho, y va el uno. Uno, cero, ocho, uno. No, entonces, uno, ocho, cero, uno. ¿Tampoco? ¿Cuál será el orden? A ver. No sé, entonces pongamos cero, ocho, uno, uno. Entonces, uno, uno, cero, ocho. Sí, era uno, uno, cero, ocho, pero... ¿Game over? ¿Por qué game over? ¿O será game over de juego terminado, pero no que haya perdido? Voy a ver la clave y ya se me olvidó. Uno, uno, cero, ocho. Hay que coger solo las cosas que sean de gatos. ¿Ven? Sí. Solo agarrar lo que sea de gatos. Ah, la llave. Las joyas no, ¿o sí? Ah, es que se me acabó el tiempo. Ah, tú escapaste. Era agarrar la llave. Y ya. Nada más. Pero no entendí la razón de que sea uno, uno, cero, ocho. No entendí la razón. Pero bueno. Bueno, bueno, pues... Si nos ponemos a debatir, no sabría decirles. Pero debe tener un... Una clave lógica, ¿no? Una explicación lógica del orden de los números. Que si llegan a ver los desarrolladores de este juego, me expliquen cómo era que funcionaba lo de la caja fuerte. Pero miren, juego bonito, tres escenarios, drag and drop. O sea, lo que era click and point, pero con drag and drop. Fácil de manejar, solo mouse. Lo puedes poner para que juegue un familiar tuyo, un amigo, un niño. Así como de, ven, te cuentas una historia y te armas hasta la historia y todo. Y ya. Y ven y juega. Esta gatita quiere escapar. Chévere. Muy bonito. De verdad, felicitaciones al equipo desarrollador. A los que estuvieron involucrados en la parte de las ilustraciones de los escenarios. De la creación de los escenarios y las ilustraciones. Todo el arte y el concepto artístico del juego. Dobles felicitaciones. Porque de verdad está muy bonito. Está muy bonito. Y no, bueno, o sea, felicitaciones a todos, claro. Pero está muy bonita la historia. Está linda. Creo que se puede ampliar mucho para hacer un jueguito así como drag and drop. Un poquito más de historia. Pero con ese principio ya está bien interesante. Entonces, bueno, eso es todo. Vamos al segundo juego. Bueno, y aquí tenemos el segundo juego. De Mystic Magic Music Box. ¿De qué se trata? No lo sé. Miremos primero los créditos. De Mystic Magic Music Box. Aquí tenemos a... A ver, espero que se mueva muy rápido. 3D Charter Design, Sostia, Ramiro Reynoso, Camila Palma, Mayra Chávez, Ariana Brusotti, Maite Rodríguez y Nacho Amigo. Esto, un equipo también grandecito. Creo que hoy es el día, el capítulo de los equipos grandes. Esto, ¿de qué se trata? De Mystic Magic Music Box. Disgo Magic Caves. O sea, digo esta palabra Caves diferente. No sé, o sea, intento decir como en inglés. Así que suena muy chévere y la verdad estoy embarrando. Esto, el idioma, el juego está en dos idiomas. Es chévere. Y vamos a ver de qué se trata. Dice aquí, señoras y señores, esto... Hace muchos años su abuela le contó sobre la mística mágica caja de música. Un artefacto que podía devolverle algo que tu corazón deseara. Entra en la cueva de los antiguos conejos, supera las pruebas y sobre todo sigue la música. Importante. En este Plataformas 3D encarnarás a Boon, quien deberá encontrar la mística mágica caja de música sorteando diferentes obstáculos. Deberás llegar a ella guiándote por la música. Por eso dice que recomienda usar audífonos. Yo los tengo. Porque ellos nos ayudarán en nuestra búsqueda. Y usamos solo A, D y S. Ok. Muy bueno. Y qué bonito. Acá vamos... Veo todo el equipo desarrollador. Qué bonito verlos. Bueno, y es que precisamente si lo que se busca es un juego relacionado con la música, lo importante es precisamente eso. La música. Y pues no les niego que el juego tiene una música de introducción aquí en la pantalla principal. Que ya es atrayente. Y es muy aventurera suena. Entonces vamos a darle comenzar a ver aquí. Cuando era pequeña, mi abuela me contaba una historia sobre una mística mágica caja de música. Ajá, qué bonitas ilustraciones. Este artefacto creado por los antiguos conejos podía devolverte algo que tu corazón deseara. Se decía que era una guía en la oscuridad. Y solo quien, un poquito rapió los textos, siempre me preguntaba cómo sonaría esa misteriosa canción. Y de a poco esa también se convirtió en mi pregunta y mi promesa para ella. A mi abuela le encantaba la música. Por las tardes se sentaba a tocar el piano y yo la escuchaba mientras estudiaba. Encontrar la cajita se volvió mi prioridad. Sin embargo, con el tiempo mi abuela se fue olvidando de la caja, de la historia y de mí. Ok, la abuelita envejeció. La música era lo único que parecía hacerle recordar pequeños fragmentos. Entre ellos la historia de la mística mágica caja de música que volvía a contármela y yo la escuchaba como si fuese... Cuando finalmente logré dar con su ubicación, mi abuela ya no estaba con nosotros. Pero mi promesa estaba intacta. La encontraría para ella. Finalmente logré dar con su ubicación. Mi abuela ya no estaba con nosotros, pero mi promesa estaba intacta. Bueno, aquí dice, para este juego necesitarás usar auriculares. Ok. Voy a subirle un poquito el volumen para que ustedes también escuchen. No sé si notan ahora sí el sonido. Hay un sonido. Pero lo curioso del juego es que el sonido se escucha como si estuviera tocándose lejos. No como si fuera parte del escenario, sino como que... En verdad tú estás en un lugar solo, donde no debería haber sonido, por decirlo así. Pero a lo lejos escuchas el sonido. Entonces, vamos a ver. ¿Saben? Me gustan estos escenarios. Parecen plastilina, ¿no? Y el conejo también parece plastilina. W para saltar. Ok. Ah, el sonido me da a entender que hay un peligro. Por ejemplo, esto significa que estoy cerca de algo peligroso. A ver, ¿puedo usar...? Ay, sí, puedo usar el control, pero para saltar... Ah, ok. Usa E para interactuar. No, me toca con el teclado. Ay, qué chévere. Es como un jueguito de plastilina. Ok, un peligro. Ah, ok. Tiene un tiempo de funcionamiento. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. ¿Antes de qué? Ah, es que es como un pequeño ascensor. Listo. Primer micronivel. Ahora se escucha más cerca. Acá dice que hay un peligro, como una caída. Oye, está muy chévere porque... O sea, existen juegos musicales. Existen, claro que sí. De por sí. Siendo que últimamente se está empezando a hacer más énfasis en juegos musicales. Que van más allá de solo bailar. O de usar un instrumento, llamarlo musical, para que, no sé, se coordine con... Con lo que se está mostrando en la pantalla. Sin usarlos para otro tipo de aventuras. Me parece muy bien aprovechado. Me parece muy bien aprovechado. Ay, que me... Ya entendí, ok. Entonces, vamos primero. Vamos a la palanca. Y corramos ahí. Eso. Qué bonito. O sea, te mueves en la pura oscuridad. Y más allá de buscar una linterna o algo así. Tu prioridad es poder superar los obstáculos usando y poniendo mucho cuidado al entorno. ¿Qué es esto? Ah, que hay que subir. Sí, sí. Qué chévere. Te va guiando. Te va diciendo los peligros que hay. Qué bonito usar la música de esa forma. Y el juego está muy bien hecho. 48 horas de trabajo. Ay, qué bonito. ¿Cómo habrán hecho esto? O sea, en 48 horas esta gente trabajó muy bien para lograr... Miren este escenario, esta animación tan bonita. En plastilina también. Bueno, como si fuera plastilina y como si además fuera stop motion. Súper cortito. Súper cortito, pero bueno, sí, claro. 48 horas. Y se enfocaron tanto en el escenario, en el diseño de escenario, en la música y en la animación. Bueno, en todo, en verdad. En todo lo que requiere un juego. Que aún así les quedó como si fuera un megajuego. De verdad, felicitaciones a este equipo. Está muy bello este juego. Con gran potencial también para... Bueno, si lo quieren retomar o no. Pues de todas formas pueden construir una historia más... Bueno, de por sí ya la historia tiene cierta solidez. Pero pues lo pueden ampliar para mejorar un poco lo que podría ser otros futuros niveles del juego. Para ampliarlo un poco más. Hacerlo más larguito. De pronto con otro tipo de interacciones también con el entorno. Esto, pero no, qué belleza. Está muy hermoso. De verdad, felicitaciones a este equipo. Y nos vamos para el tercer videojuego. Bueno, y tenemos el tercer juego. Este juego se llama Eugenia. Y tiene una curiosa introducción. Llamámoslo así. Es incluso una imagen aquí en itch.io. Y dice, ¿Quién llama a la puerta? Y muestra así una puerta. Toc, toc, toc. ¿Será la verdad? ¿O solo un rumor? Y nos muestra como diferentes personajes detrás de esa puerta. Y de nuevo nos hace una pregunta. ¿Quién eras en verdad, Eugenia? En esta novela gráfica comenzaremos una nueva vida en una nueva casa. Conversa con los vecinos. Adéntrate en los rumores del vecindario. Y descubre el misterio detrás de la dueña anterior de tu nueva casa. ¿Qué sucedió con Eugenia? No nos da más pistas. Y nos habla de los desarrolladores. Matías Dos Santos en audio programación. María Belén Pinilla. Arte 2D de personajes. Nicolás Adriel Carachi. Debe ser Carachi. En la narrativa. Juliet Arevalo en arte 2D de escenarios. Y Emilia Uturral. ¿En qué interfaz de usuario? Pues esto... Empecemos, ¿cierto? Bueno, el carro de mudanzas. ¿Qué mudanza tan estresante? Pero es que qué mudanza no es estresante, ¿cierto? Por ahora dejaré las cajas en la entrada y luego veré dónde ubicarlas. Ok. Pero eso sí, déjeme decirle que siento envidia con esa cama tan hermosa que tiene. Ahora debo de pensar qué hacer con todos estos muebles del dueño anterior. Ah, ok. Es que son del dueño anterior. Pero muy bonitos. Son muy viejos y llenos de pol... Ah, chú. Ok, sí. Bastante polvo. Creo que tendré que colocarme una mascarilla para limpiar todo esto. No hay ninguna queja con lo barato que ha salido el alquiler. Además, los vecinos parecen amistosos. Toc, toc, toc. Buenas tardes, corazón. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal la mudanza? Bueno, es una señora. Parece ser ya de la tercera edad, con su bastoncito. Buenas tardes, señora. Un gusto en conocerla. Bueno, parece que se llama Emma. Un gusto. Me llamo Emma. Pero todos me dicen Abuela Emma. Soy la vecina del 17. Justo en la esquina. ¿Por qué la vecina del 17? Si lo tomo al revés, ese número es el 71. De donde venía la bruja el 71. No mentiras. A ver. Mi casa fue construida por mi marido hace 60 años. Wow, bastante tiempo. Recuerdo cuando apenas llegamos aquí. No estaba tan poblado el vecindario. Y mire ahora. Llega gente hasta el pueblo Raqueta. Entonces, ah, tengo opciones. ¿Qué la trae por aquí? ¿Puedo ayudarla en algo? Esperar a que siga hablando, por decirlo así como... O decirle que me voy. No, pues. La viejita se ve muy amable. Posiblemente no viva con su esposo. Vamos a preguntarle que si la podemos ayudar. Es que suena como un poco hasta agresivo. ¿Puedo ayudarla en algo? Como de... O sea, o se va o dígame para que quiere... Bueno, entonces, ¿qué la trae por acá? Solo vine a saludarte. ¿Qué te trae este barrio tan tranquilo? Encontré leyendo el diario. En busca de algo barato. Y era justo lo que necesitaba. Ay, qué suerte. Le aseguro que a este vecindario le encantará. Somos muy amistosos, aunque a veces algo chismosos. Que no se note que ella es la primera. Sí. Ya veo. ¿Cómo dijo joven? ¿Lo puede repetir más fuerte? Digo, qué bueno que sean buenas personas. Ahora preguntémosle que si la podemos ayudar en algo. A ver. Ya sé, lo veo en tu cara. ¿Quieres saber qué sucedió con la anterior dueña? No, yo no quiero saber. En realidad, yo... Eugenia era su nombre. Se había mudado hace unos 30 años, pero nunca la he visto salir. Hace cosa de unos años nunca más he visto movimientos ni luces prendidas. Para mí esa chismosa era persiguida por la policía y se dio a la fuga. Es muy raro que nunca salga y de repente... ¡Puf! ¡Desaparece! Vamos, signos de... Puntuación. Esto... ¿Cómo es? Puntos suspensivos. Veo que la rata hasta han mordido la lengua en este... Es un poquito abusiva la señora. Entonces, debo retirarla. Bueno, joven. Creo que te dejaré con tus cosas. Que termines bien el día. Al fin se fue la señora. Necesito descansar después de un día tan largo. Creo que me iré a dormir. Ya es tarde y me cansé mucho. Al día siguiente. Vamos a ver quién es el siguiente chismoso. Qué mal he dormido. Pasé mucho frío anoche. Pues cómo no, mire. Tiene las ventanas abiertas. Un momento. ¿Qué hace la ventana abierta? No la había cerrado antes de irme a dormir. Pues yo me acuerdo que sí estaban cerradas. Quizás del cansancio me equivoqué. Recuerdo haberla cerrado. En fin. Vámonos a la obra que hay mucho por limpiar hoy. ¡Roc, toc, toc! Más vecinos chismosos. Y ahora, ¿quién será? Anacleta. ¡Buenas! ¿Quién es Anacleta? La de Rosa, ¿cierto? Te damos la bienvenida al vecindario. Entonces, un gusto conocerlas. Ustedes son... Anacleta. Anacleta. El gusto es mío. Y Berta solo así. Dale, no seas así. Tienes que decirle tu nombre. Berta. Exactamente. Somos Berta y Anacleta. Tus nuevas vecinas. ¿Puedo ayudarlas en algo, chicas? Solamente pasábamos a saludarte. Hace años no teníamos compañía nueva desde que Anacleta, nuestras mamás, nos dijeron que no empecemos con las teorías raras. Ok, eso le está diciendo Berta a Anacleta. Anacleta, jeje. Tienes razón. ¿Teorías raras sobre la anterior dueña habla? Ayer vino una anciana a hablarme de eso, como si le hubiese preguntado. Y dice Anacleta. Esa señora no sabe nada. Nosotras éramos sus vecinas, así que sabemos más. Cuando nacimos, ella ya vivía a casa con nuestra mamá. Pero nunca la vimos. Solamente veíamos como las luces que se prendían y apagaban. Era extraño, dice Berta. De un día para el otro, dejó de sentirse un movimiento dentro de la casa, dice Anacleta. Para mí, se la llevaron los marcianos. Recuerdo una luz verde fuerte cuando era chica. ¿What? Dice Berta. ¿Estás flasheando, Ana? Y dice Anacleta. Desde ese día que no recuerdo ver las luces prendidas. Y Berta dice. Para mí, nunca salió de la casa. Y se murió de sobredosis porque su marido la abandonó. Anacleta. Para A. ¿Y yo soy la que está flasheando? Me gusta el uso de términos así, ¿no? Flasheando, ¿no? Como que salir del tipo guión norteamericano, por decirlo así. Bueno, ni siquiera norteamericano, hollywoodense. Dice Berta. Cállate. ¿No me crees? Todos los días el cartero le traía una carta. Un día le pregunté al cartero y me mostró que la mandaban desde Europa. Seguramente la abandonó. Ella se suicidó y su fantasma ronda en esta casa. Ay, gracias, Bertita. Y Anacleta. Ah, no. No es Anacleta. Somos nosotros. Ya veo por qué su familia les dijo eso. Esto, bueno. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Les pregunto. Veníamos a invitarte a casa esta noche, dice Anacleta. Y Berta dice, como bienvenida al barrio. Anacleta me dice, dale, vení. Les pido disculpas, pero hoy tengo mucho que ordenar. Igualmente, muchas gracias. Anacleta. Qué bajón. Y discúlpame, chicas. Tengo que seguir con la limpieza. Está bien. Ah, y tené cuidado con el loco del barrio. ¿Un loco? Sí, uno que va con un traje. Ya lo verás. Lo vas a ver por la calle. Ok, gracias por el consejo. Bye. ¿Será que entre tantas teorías de verdad habrá sucedido algo con la dueña anterior? Dudo mucho. Eran muy raras y locas para que sea cierto. ¿Verdad? No. Algo sonó así. No. Pero no sabemos qué es. Se apagó la vela. ¿Quién está ahí? ¿Por qué se apagó la vela? Seguro fue el viento nuevamente. ¿No había cerrado la ventana? Juro que lo había hecho. El cansancio ya me hace alucinar cosas. Mejor me iré a dormir. Ay, otra vez. Una vez me puedo dormir bien, ya vienen temprano a molestar. Ay, ¿quién golpea? Ya voy. Este señor, ese será el señor, ¿qué dicen? El loco del barrio. Porque miren, tiene como un traje. Un curioso collar con un dije de estrella de cinco puntas. Un bastón, parece ser eso. Un gato en el hombro y un cuervo al otro lado, en el hombro contrario. Y pues la verdad es que esa capita y ese sombrero no me dan buena pinta. Oiga, ¿y se prendió la vela de nuevo? Eh, buen día. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Solo se queda mirándome. ¿Qué es esto? ¿A dónde se fue? O sea, ¿ya? Dejo, ¿qué, la caja o algo? O ese era el cartero o quién era ese. Bueno, pues, a ver. Las novelas gráficas no son como de mi tipo de juego favorito o preferido. Hay algunas que me he topado, que son interesantes, muy buenas. En una novela gráfica, la narrativa siento que está... No digo que no se ven descuidar las demás. O sea, no estoy diciendo que hay que descuidarlo de más. Pero la narrativa tiene un gran poder en una novela gráfica. Novela interactiva. Por esta misma razón, ¿no? Estás dependiendo de los diálogos, de una buena historia, de algo que atrape. Y esto, Eugenia, pues, esto no ahonda mucho. Porque, bueno, recordemos videojuegos creados en 48 horas. Pero es una historia de... No sé si se llama algo... Terror... Llamamoslo más como un thriller, por decirlo así. O como de misterio. Porque nos cuenta la historia, nos empieza a generar esa expectativa de quién era Eugenia, quién era quien vivía ahí. Nos dice que hay un loco, se apaga la vela, aparece... Al parecer ese loco nos deja una caja y se va y nos deja aquí, hasta ahí la historia. La verdad, genera mucha expectativa. Yo quería incluso saber qué era lo que el loquito nos dejaba. Y saber un poco más de lo que pasó con Eugenia. Así que siento que sí, cumple ese objetivo. El juego sí genera esa expectativa, esa necesidad de saber más, esa necesidad de descubrir. Además, lo chévere de las novelas gráficas, interactivas, es que... En esta, por ejemplo, veo que te dan varias opciones de diálogo. Y lo chévere es que puedes... Con cada opción de diálogo, ahondas más en el tema, ahondas más en la situación. O, pues si tú quieres, de una vez vas tomando la opción más rápida de despedirte. Pero no sé qué pasaría al no... Al no ahondar en esa información. O sea, ¿qué pasaría? Entonces, quiero hacerlo como si jugara el juego de nuevo. Saltándome los diálogos con los que llegan y solo despidiéndome de ellos. Es lo que quiero hacer. A ver qué pasa si algo cambia en el juego. Entonces, por ejemplo, acá esta señora me está... Le digo, debo retirarme. Ok, dice, bueno joven, creo que te dejaré con tus cosas. Que termine bien el día. Bueno, ok, listo. Al día siguiente. Bueno, lo de la ventana. Tototoc. Las chicas. Le digo, discúlpeme chicas, tengo que irme con la limpieza. Ah, está bien, ahí tené cuidado con el loco del barrio, ok. Veo que al igual ellas siguen con la conversación como si ya hubiéramos hablado. Pero, pero sí veo que no afecta. No afecta en la historia el derecho de que yo me salte los diálogos. No, no afecta en nada la historia al parecer. Esto, pero pues eso hubiera sido como interesante, ¿no? De que si yo pregunto y indago, de pronto se me dé más pistas o se me amplíe algo en la historia. O un logro, yo qué sé. Y pues si yo me lo salto, pues no. Obviamente, pues al igual también uno se pierde, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Esto, de verdad, felicitaciones a los desarrolladores, a los creadores de este jueguito. Muy interesante. Esto, vuelvo y digo, la narrativa es el punto como de partida para una novela gráfica interactiva. Y pues realmente sí, sí, Eugenia, sí genera como, oiga, ¿qué? Y Eugenia, y pues al igual como nos dejan con ese final tan así, pues quedamos como tristes de, oiga, ¿qué pasó con Eugenia? Quiero saber más. Bueno, amigos, pues eso es todo. Iríamos ya para el cuarto juego. Recuerden, antes de pasar al cuarto juego, que en la caja de aquí de la descripción dejo los links de los juegos. O el link principal, donde puedes encontrar todos los juegos de la Women Game Jam 2023, para que tú seas quien elijas los que quieres jugar o probar. ¿Listo? Y bueno, mi gente, estamos en el cuarto y último videojuego que vamos, por lo menos, a jugar en este capítulo. Y este se titula Artistry. No sé si lo estoy diciendo bien. Artistry. Así está. Esto. Y la descripción dice, pues lo siguiente, dice. Embárcate en un viaje emocional e inmersivo en Artistry. Un juego de exploración y descubrimiento que profundiza en la historia de nuestro protagonista, mientras los jugadores recolectan valiosos artefactos para desbloquear sus recuerdos más profundos y conmovedores, ayudando a su personaje a cambiar su perspectiva sobre sus propios recuerdos. El juego gira en torno a una exploración cuidadosa y la búsqueda de artefactos que resuenan con los recuerdos más fuertes del protagonista. Cada artefacto encontrado revela una parte de su historia, lo que permite a los jugadores comprender su vida, sus desafíos y sus triunfos de una manera más profunda. El sistema de inventario juega un papel clave ya que permite a los jugadores recolectar y combinar artefactos para desbloquear secretos más profundos y nuevas perspectivas sobre la vida del protagonista. La progresión narrativa está completamente impulsada por los descubrimientos de los jugadores. Al recolectar artefactos, los jugadores se sumergen en flashbacks emocionales que ofrecen vislumbres de los recuerdos del personaje, conectándose con sus experiencias y emociones. A medida que se desarrolla la historia, la conexión entre los artefactos y los recuerdos se vuelve más evidente, lo que lleva a revelaciones emocionales y momentos de reflexión. Artistry no es solo un juego, sino una experiencia emocional que profundiza en los temas de la memoria, la conexión y el autodescubrimiento. Prepárate para explorar escenarios cautivadores, desentraña la profunda y comoveora historia del personaje, mientras recolectas valiosos artefactos que revelan los recuerdos que dieron forma a su vida. Esto, el equipo desarrollador de este juego, se llama o se llamó o se bautizó como Lucky Slut Studio. No sé si es un estudio real, parece que sí. Porque en el Twitter de ellos dice Lucky Slut Studio, está en portugués, eso sí, o sea que deben ser de Brasil, dice un estudio de desarrollo de juegos con un equipo de apenas una persona, al parecer. Sí, dice que con una persona, esto que al parecer es Hortensia, así se llama, ella. Aunque, 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 hay que aclarar que como tal el juego del Jam fue al parecer desarrollado por más gente, o sea, entre ellos estaba por supuesto Hortensia, o bueno, Lucky Slut Studio, y esto, más gente. Acá dice que estaba Ariel, Ariel Vitor Pisani, que es el ilustrador, Fernanda Romau, bueno, son nombres en portugués, pero haberlos dicho bien, Fernanda Romau, narrativa, Flen Campos, audio, Hortensia, Costa de Barcelos, programación, Julia Martins, concepto e ilustración, Julia Rebeca Buarque, game design e interfaz de usuario, Liusa Bruno Lima Moreira da Rocha, de narrativa y artista 2D, y concept art e ilustración. Y Mariana Nacimiento Boeschensstein, de narrativa y concept art. Esto, bueno, de pronto aquí en los créditos también los podemos ver, aquí están, equipo. Y vamos a leer how to play antes del play, bueno, como pueden ver, pues está en portugués, dice que, no, en verdad no sé qué dice, dice que clic lateral para movimiento en el escenario, y clic inferior para abrir el inventario, encontrar los artefactos de memorias valiosas y usar una, remendar las, no sé qué encontrar, las cosas, no sé. Es curioso porque el menú está en inglés, pero la descripción está en portugués. Ok, este es el inventario, si yo le doy clic aquí, me lo oculta, y si yo le doy clic paso escenarios, ok, tal y como decía ahí. Entonces, empecemos, por ejemplo, ¿esto qué es? Una ficha ahí toda rara, no entiendo qué es, pero ya la tenemos acá, es un ticket, dice. Un ticket, ok, aquí que tenemos, perdón, otra vez de no abrir esto, una caja, una pintura, no podemos interactuar con eso, acá unos libros, tampoco vamos a interactuar con ellos, entonces vamos al siguiente escenario, por acá hay algo, una brocha, un pedazo de brocha, esto también es un pedazo de algo, pero no puedo interactuar con eso. Sigamos, otro pedazo de ticket, acá hay algo más, otro pedazo de algo, pero no lo puedo agarrar todavía. La puerta, otro pedazo de ticket, varias cajas, una biblioteca, y nuevo el estudio de arte. Ok, vamos entonces a mirar, ¿qué podemos hacer? Ah, no, 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 esto no es una brocha, es parte del ticket, es otro pedazo del ticket, a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para formarlo, para armarlo? Decía aquí, ah, la cinta. Ah, con la cinta uno las partes, ¿y ahora qué hago? Porque se crearon varios tickets, pero bueno, ahí está un flashback, de la niña con el ticket al museo, ok. Ok, es un ticket al museo, no sé qué significa esa linecita. Vio un cuadro, este cuadro es real, o sea, bueno, digo real en el sentido de que existe ese cuadro, aquí lo hicieron, lo dibujaron, bueno, hicieron el concepto en 2D. Bueno, recoger otras pedazos de algo más, esto es como un plano, parece ser un plano, de una parte como de la casa, acá hay un pedazo de foto, pero no la puedo recoger, de nuevo vemos los pedazos. No, no es un plano, es como una ilustración de una zona de la casa, ¿sí? Sí, es como un boceto, ¿sí ven? A ver, es un boceto en donde está como, o sea, están en clase, pero ya está haciendo un dibujo, todos están como que mirando lo que ella está haciendo. Y bueno, una mirada, no sé, una boca. Y unas risas. Ah, se estaban riendo de lo que ella hacía. Ok, entendemos que a ella le gusta la pintura por el hecho de que cuando fue al museo vio, pues pinturas, le atrajo, le pareció bonito. Y acá está haciendo como su primer dibujo, su primer concepto artístico. Bueno, a ver, aquí sé que, bueno, no sé, está como mirando, usa una regla. Ah, no puede ser, no, mentiras, esa regla es que alguien le, la golpeó, la maestra precisamente, le golpeó la mano, como de deténgase, o sea, estamos en clase. Ok, ¿no? Un poquito de frustración, creo que es lo que se puede entender también acá, ¿no? De pronto es lo que pasó la protagonista o el protagonista para llegar a ser un artista, ¿no? De pronto por muchas personas que no valoraron lo que hacía. Por ejemplo, acá están las partes de un primer boceto que hizo ya, pero de pintura. Ah, su primera presentación. Muy similar a la que vio, ¿no? Muy interesante, ¿no? La gente la mira, parece ser, o está mirando lo que hizo, y también la señalan. No sé por qué, si también es para burlarse o para acusarla de plagio, por decirlo así, no sé. De pronto por lo que se parece un poco esa ilustración a la... Ahí la arrancó y es por eso que nosotros encontramos los pedazos. Ok, ahora vamos a encontrar los de otra figura. Otra ilustración. Por acá están. Ah, esos eran los que no podíamos agarrar anteriormente. No, esto no es una ilustración, es una fotografía. Esto es una fotografía en donde el protagonista o la protagonista está como en un entorno natural. Toma una foto porque tiene una cámara ahí en la mano y sale esa foto. Es un paisaje. Muestra un camino. Lo revela. Lo mira, o lo observa. Y después, ¿qué? Quiere plantear ese mismo dibujo en... No entendí. No, no, no estoy entendiendo. Uy, no entendí esa parte. A ver. ¿Ella ya es grande? Tomó lo de la foto. Se fue a dibujar. No sé si es que la foto la inspiró. Se fue a pintar. Pero su modelo... ¿Era una muñeca? ¿O era esa niña? Pero aparte de eso, a la niña le fue a regalar algo. Pero esa niña no es ella. Es como otra niña. Como la hija o algo así. ¿Qué más puedo tocar aquí? Ah, ahora el... ¿El qué? ¿El caballetes que se llama? Las pinturas. ¿Qué más? ¿Con qué más? Acá sí no hay nada para interactuar, ¿cierto? Acá sí, el lienzo. Aquí, ¿con qué será? ¿Con qué debemos más interactuar? Como que con nada más. A ver. Junto a las tres cosas. Y formaba básicamente las herramientas de trabajo principales para pintar sobre el lienzo. ¿Pero no me mostró nada de una pantalla en blanco? ¿Será que me faltó algo? Bueno, pues a ver. ¿Qué les digo? Digamos que tiene una narrativa muy... 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 ¿Cómo le digo? Muy... Poco explícita. Poco explícita. Ya que todo depende de los flashbacks que te van a ir contando la historia. Puede que los flashbacks en algunos momentos no sean muy claros y confundan y uno no entienda como qué pasó ahí. Creo que los primeros cuentan muy bien la historia, pero siento que el último me dejó muy confundido. No entiendo por qué había una muñeca o una niña en una silla y la muchacha la estaba dibujando después de haber tomado una fotografía. No me quedó muy claro. Pero sí me gusta el hecho de que vas construyendo una historia en que vas agarrando objetos, los unes y te van trayendo el recuerdo, ¿no? Primero un ticket, después de esto tu primer boceto a mano, después tu primera pintura que presentas en un museo, en una galería de arte. Esto tu foto, una fotografía que tomas y después pues tu caballete, tus pinturas y tu lienzo. Esto podríamos decir que es un juego como que evoca también como la nostalgia, ¿no? Como esas historias de vida de aquellos que por ejemplo se dedican en este caso a algún tipo de arte y de pronto las cosas que vieron vivir para poder llegar a ser o a vivir del arte, ¿no? De pronto el estigma, ¿no? De ser artista, de decir bueno y de qué va a vivir y todas estas cosas, todos esos aspectos de que se te burlen de tu obra, de que no la valoren, etc. La música que acompaña el juego, muy bonita, creo que adecuada para el juego. Y bueno, pues no sé, me parece muy bonito de todas formas, muy lindo. Siento que se puede mejorar un poco la narrativa, como lo dije, para intentar contar mejor la historia. O sea, se puede dejar aspectos como a la imaginación de uno, pero siento que de pronto sí puede afectar el hecho de no entender algunas imágenes y decir ¿esto por qué pasa aquí? O sea, ¿esto qué conexión tiene con esta otra situación? Pero bueno, eso es todo amigos, por lo menos por este tercer capítulo, de verdad agradezco que hayan estado acá, estoy muy contento de que la gente le esté gustando estos videos. Les doy un gran saludo, les envío un gran saludo, un gran abrazo, de verdad gente, gracias por apoyar este canal, síganlo apoyando. Vamos a traer un cuarto y último capítulo de videos de la Women Game Jam. No significa que sean los únicos, vuelvo y digo, hay más de como que 160, 161 juegos. ¿Por qué no vamos a traerlos todos? Bueno, vuelvo y digo, son muchos. Y lo que vamos a seguir enfocándonos es en traer más videojuegos latinoamericanos y colombianos y otras cositas por ahí pendientes. Así que de verdad, muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Y bueno, no olviden darle like, comentar, suscribirse, compartirlo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.